Les habla Hilario García Manuel, candidato a diputado federal por el Distrito 01, con cabecera en Palenque, Chiapas. Soy abogado de profesión, maestro catedrático de oficio. Acepté la candidatura a la Diputación Federal por mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, porque considero que todavía en nuestro país se puede hacer un cambio por la vía pacífica. Se puede hacer este cambio para resolver todos los problemas que nos agobian el país, el problema principal de la corrupción, la inseguridad, el narcotráfico. Creo que son temas fundamentales del país que debemos de llevar a la Cámara de Diputados para poder terminar con estos problemas que aquejan al país.